del bastón que entregué, que también para conocimiento me fue entregado por una comunidad, no quiero mencionar de qué región, de qué etnia, de qué cultura, me fue entregado y pedí la autorización para que ese mismo bastón lo entregara yo, a quien ahora dirige nuestro movimiento y me lo autorizaron, no lo mandé a hacer, es un bastón que me entregaron en una comunidad indígena.